Con una inversión de 160 millones de pesos federales y estatales, fueron puestas en funcionamiento 100 patrullas nuevas para la Policía Michoacán, que reforzarán zonas periféricas de municipios como Zamora, Morelia, Uruapan y Apatzingán. Zamora, Uruapan, Apatzingán, La Costa, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, más los puntos que estamos reforzando. Por ejemplo, Zamora, vamos a reforzar toda la zona periférica, las entradas de Cuandureu, Islán, Chavinda, Tangancí, Cuaro, Santeu, Tangamandapio, entre otras, Vista Hermosa. El gobernador Silvano Orioles Conejo indicó durante el banderazo de salida a estas unidades que elementos egresados de la academia y certificados ya también se incorporarán al patrullaje de las diferentes regiones. Y con ello cumplir con la ley, pero también darle certeza a la sociedad de que estamos cuidando de manera muy escrupulosa que quienes sean parte de esta corporación cumplan con todos los requisitos de ley, pero que además tengan las condiciones adecuadas para el desempeño de sus tareas. Los elementos contarán con los beneficios obresidos por la administración estatal, además de saldar a deudos con las familias de los policías fallecidos en años anteriores, a quienes no se les ha pagado el seguro de vida a pesar de que ya pasaron varios años. No lo sabía, o sea, estamos hablando de sucesos anteriores, no había este cuidado, pero que no debiese pasar más de un mes en que esté resuelto por toda la tramitología y burocracia extensa. En la zona de la capital michoacana, según la Secretaría de Seguridad Pública, se reforzarán con al menos 400 policías estatales más a los ya destacamentados, además de los efectivos de la Policía Municipal, con imágenes de Ricardo Sarkozo, Chile Nueva Cruz Notivideo.